Bueno, pues derrota el Basconia en Lyon, en un partido en el que ya avisaba a Peñarroya que si el Basconia no salía tenso y no se lo tomaba en serio, pues el asbelte podía poner en tu sitio y así ha sido con unos porcentajes muy bajos en el tiro de tres, con una debilidad en el rebote que en otros partidos no ha sido importante, pero hoy ha destacado sobre todo en el primer cuarto que los franceses cogían los rebotes a placer con muy poca respuesta a nivel físico por parte de Basconia y nada, derrota en la Liga, derrota dura con una veras importante y nada, este partido toca aprender y que no pase lo mismo el domingo en Mirivilla, que es lo primero que hay que hacer, que eso sirva de escarmiento y de tomarse las cosas un poco más en serio después de una semana quizás demasiado festiva con la victoria ante el Madrid y el fichaje de Henry, pues está claro que toca reponerse y mentalizarse y pensar que un rival flojo como podrías ser Asbel, pues te puede poner la cara de media vuelta muy fácilmente. Hasta luego.